Él será el Cuerpo de Jesús, y también aceptar nuestro San Espíritu, Nuestra oración, y nuestro corazón. Nuestra oración, y nuestro corazón. Recibo yo, el vino me ofreceró, y luego será el santo y venido. También se va nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Anícar, Ansiria, Hualto Arabio e Isabel Corón. Óvenme, hermanos, para que ese sacrificio, o que ese bien, pero que también su bien sea agradable a los padres todopoderosos. Lleguen hasta ti, Señor, en nuestras oraciones, junto con esas ofrendas, para que, purificados por el grado, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los que sí. Levantemos el corazón. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, conificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Y junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. ¡Gracias! 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 con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, a la gente aceptaba tu padre, dándote gracias, repartió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tómenlo y cómanlo todos de él, porque esto es mi pueblo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! 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 de su modo acabado de ser atomalcadas y denle un telazas de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y vengan todos los bienes porque este es el cáliz de mi sangre sangre de calidad y sangre de la mente que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esta feo con oración Dios mío, Dios mío, Dios mío si tú eres Señor realmente estás aquí eres tú Jesús, eres tú realmente es tu presencia Señor y por eso te adoramos como en adorarte Señor si estás aquí como en exaltarte Señor si tu presencia inunda este lugar bendito seas Señorador mi amor bendito es Dios quien está en medio de nosotros como no alegrarnos como no confiar si estás aquí si el milagro más grande ha ocurrido el pan se ha transformado el cuerpo, el vino en tu sangre bendito seas Señor, bendito seas bendito seas ante tenser bendito seas, bendito seas bendito seas, bendito seas hermanos aquí estén a Jesús es Él, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y me lo colgamos en tu presión. ¡Ven, Señor! Así pues, Padre, al celebrar la honra y gloria de la muerte y de su presión de nuestro hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que aportan tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rojo. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre de nuestra, su esposo San José, San Benito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre lo impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo, no, y por la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el cielo tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que siempre está ahí para nosotros, porque ustedes y yo confiamos en ese Dios, por eso nos atrevemos a decirlo.